1.222 millones de pesos se invirtieron en la ampliación de la institución, proyecto desarrollado desde FINDETER, el Ministerio y la Secretaría de Educación. El colegio fue escogido para el proyecto porque se incluye dentro del programa de Jornada Única. Con esta intervención nosotros ya contamos con los espacios adecuados, con las aulas, con los laboratorios, con el comedor, baños necesarios para que podamos hacer la implementación del programa de Jornada Única. Les pedimos a las comunidades que formulen sus proyectos educativos institucionales para que por la tarde, en su tiempo complementario, los niños vengan a hacer literatura, teatro, música. Los salones, laboratorios y unidades sanitarias permitirán mejorar la calidad educativa. Gracias a esto vamos a tener una mejor educación. Este por lo menos es el laboratorio que nos va a servir más para hacer cosas, de investigaciones, saber más. Tenemos tres nuevas aulas que nos sirven porque estábamos utilizando la aula de informática como un salón y cuando los demás cursos tenían informática teníamos que desplazarnos, así vamos a estar más cómodos en un salón. Próximamente se entregarán las obras en Cabrera y la Ciudadela de La Paz. 28 instituciones están priorizadas dentro del programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!